El estadio, la L original de Hormigón Armado del Estadio, cumple 90 años en 3 años. Se hizo en 1929. Digamos que sin que esto implique ninguna catástrofe, es una parte mucho más que importante de la vida útil de... ...cualquier estructura de Hormigón. Se ha ido manteniendo relativamente bien, atento a los recursos con los que cuenta la institución. Se hizo el año pasado un refuerzo estructural muy importante en la zona de la visera. Al menos en la superestructura, digamos, bases, columnas, vigas, lo devuelve a una situación casi como original. Fue un trabajo muy bien hecho. Y el resto, bueno, se trabaja con la gente propia en la medida que los recursos lo posibilitan. Y se trata de mantener en condiciones. Hay un proyecto general del estadio, hecho por profesionales colaboradores de la comisión anterior. Muy interesante. Que obviamente, en términos económicos, escapa totalmente a las posibilidades del club en lo inmediato. Pero bueno, de ese proyecto, la idea en la que estamos trabajando ahora es en replicar la tribuna que da el hipódromo... ...y hacer una similar, dando al Palomar, al norte. Sí se podría hacer un poco más ancha, por así decir. Aquella tiene 71 metros de desarrollo horizontal. Esta se podría hacer de 81 metros que, digamos, es muy difícil de apreciar que no es simétrico el estadio en ese sentido. Y posibilitarían quizás 1.500, 2.000 personas más. Digamos que tiene el proyecto tres etapas. Completar la parte del legajo ejecutivo y salir a pedir precio para elegir la oferta más conveniente, como cualquier obra. Una segunda etapa sería, desde luego, generar los recursos para poder hacerlo. Y a partir de solucionado, parciarlo totalmente esa etapa, poner en marcha el proyecto. El montaje, desde luego, tiene que coincidir con un receso, con lo cual no creo y ojalá me equivoque... ...porque va a ser en beneficio de todos que el próximo receso se pueda montar. Quizás haya que esperar el final de otro campeonato que no es este que está por empezar. Hay una posibilidad respecto de eso. Hay mucha gente importante en términos económicos, concretamente empresarios e industriales, que han ofrecido ser parte de una especie de comisión de notables, aunque parezca un título medio pomposo en generar los recursos. Y bueno, tenemos el entusiasmo, como toda comisión que arranca, en hacer cosas importantes. Ojalá no quede en un reportaje y se pueda materializar en breve plazo. El club tiene, a partir de esta nueva comisión, muchos proyectos en mente. Bueno, otra vez más de lo mismo, ¿no? Los proyectos, para que se materialicen, necesitan de un presupuesto de recursos que es lo complejo en este momento. Pero estamos trabajando también en la posibilidad de un gimnasio, un par de los socios, en un museo que iría en el ingreso, en planta alta. En Bellavista tenemos la firme decisión de que para fin de año podamos habilitar el hotel que donó Marcelo Bielsa, al que le faltan los servicios que son a cargo del club. Bueno, hay muchas cosas interesantes. La idea es que lo podamos materializar y que no queden solo en planos y en proyectos.